R.I.J. Producciones Te quiero bajo la justicia, te adoro bajo la justicia Mi vida había sido para quererte palomita Mi vida había sido para amarte palomita No importa que tú no me quieras, no importa que tú no me ames Mi vida había sido para quererte palomita Mi vida había sido para morirme en tus brazos Esta canción para ti, con mucho amor y cariño, Wilber ¡Vamos con ganas! ¡Siempre con la guayacha! Echa señora la velina, Echa señora la velina Maiteña, Malaya, Coni, Chacay, Joven, Juan, Parlas, Paisa Maiteña, Malaya, Coni, Chacay, Joven, Juan, Parlas, Paisa Lunesa, Sagera, Con Saike Lunesa, Cuchero, Con Saike Maiteña, Malaya, Chocura, Mester, Oja, Saike, Parla Maiteña, Malaya, Chocura, Mester, Oja, Saike, Parla Te quiero bajo la justicia, te adoro bajo la justicia Mi vida había sido para quererte palomita Mi vida había sido para amarte palomita No importa que tú no me quieras, no importa que tú no me ames Mi vida había sido para quererte palomita Mi vida había sido para morirme en tus brazos ¿Dónde está la sufrida? ¡La traicionada! ¡La traicionada! ¡Ama, guacapalla, chicas! ¡Andamos para Chivay! ¡Kanocota! ¡Tutti! ¡Chivayo! ¡Kaiayi Disco! ¡Kaiyoma! ¡Ahí están los guataybonchos! ¡Y me queso ántimo!